El nuevo Toyota C-HR Electric Hybrid ya está disponible en el concesionario oficial Toyota Auto Alba. El vehículo tiene todos los argumentos para ser la gran referencia en el segmento de los C-SUB con un diseño exterior impactante, gracias a un estilo característico e inconfundible. Estamos presentando la segunda generación del afamado C-HR, que ha sido líder en Europa del mercado C-SUB híbridos. Y ante nosotros tenemos el nuevo modelo con nuevas mecánicas y nuevo sistema de infoentretenimiento multimedia, así como muchas novedades. Es lo último en tecnología en seguridad activa y una experiencia multimedia y digital completamente renovada. Además incorpora una batería híbrida de iones de litio más ligera, pequeña, potente y mejores prestaciones, reduciendo así las emisiones de CO2. Monta dos motores de 140 caballos y hasta 197 caballos e incluso añade la posibilidad de un tracción 4x4 y como novedad un híbrido enchufable de 220 caballos hasta una autonomía en modo eléctrico 100% de 70 kilómetros. Posee un interior espectacular con un cuadro de instrumento digital de 12,3 pulgadas, presentando las grafías de alta calidad y fluidas animaciones poniéndose a la altura de los mejores competidores. Nada, el coche viene con lo último de lo último, trae una pantalla de 12,3 pulgadas, compatible con Apple CarPlay y Android Auto. Tiene un cuadro totalmente digital también de 12 pulgadas. Estamos, sistema de seguridad lo lleva absolutamente todo, camión voluntario de carril, sistema de precolisión. Es decir, el coche en cuanto a seguridad lo lleva todo. Cabe destacar que el Toyota CH-R Electric Hybrid está en stock y disponible en varios colores. Pásate por el concesionario Toyota Auto Alba y pruébalo, no te defraudará.